Porque no entiendo por qué me mintió. Por qué me la puso delante de las narices en hermes y por qué la trajo a mi casa. Sí, es el punto de ir. Lo más importante. Sí, bueno, de eso no tengo dudas, papá. Pero lo que me preocupa a mí ahora, en este momento, es otra cosa. ¿Cómo voy a enfrentar a Juanita? ¿Vos pensás que es una criatura que fue engañada en sus sentimientos? Mira, chaval. Pero yo no sé una cosa. Si no es la madre, ¿quién es? Es una actriz de cuarta que está contratada por alguien. ¿Quién la contrató? Axel Cantor. Eso fue lo que ella me gustó, pero fue otra mentira. Fue una niña que le bajaron por teléfono para engañarla. Entonces, me llamó por teléfono esa mañana, estaba asustada, me dijo que me iba a dar el nombre de alguien. De alguien que ella sabe que yo estoy buscando hace tiempo, ¿entendés? ¿Cómo sospechaste vos? Y porque no me gustaba. Desde el principio, al principio yo no lo recordaba. Eso ya me pareció sospechoso. Después, sobreactuaba. Se le tiraba encima a Juanita todo el tiempo, chorreando miel. Y bueno, por otro momento, era como que no le interesaba absolutamente nada. Entonces, le dije a mi abogado que lo investigara. Y bueno, me dio todos los datos. No me dijiste nada. Y no te dije nada porque tú vas a acercar a patadas de la granpapá. Porque te conozco. Y porque es gente peligrosa y hay que andar con cuidado. Estás volviendo prudente vos. No, es que a la fuerza ahorcan. No es que llenamos. Perdón, eh... Perdón, patrón. Pero, ¿sabe qué? Cayó esto del bolso. Mire, no, no es que yo me haya puesto a realizar, ¿sabe? Permiso, Gala. Permiso, se pide antes de entrar, ordinaria. Le tengo noticias. Esta vez sin nada a cambio. No quiero abusar. ¿Me quiero ir a gastos? ¿Qué noticias? Bueno, usted estará pensando que la española se jugó, ¿no es cierto? Sí, Serena. Imposible. Encontraron en su bolso casi 14.000 dólares. Nadie se deja una suma así pudiendo evitarlo. De modo que o se ahogó por torpe o alguien le dio una ayudita. El caso es que en este momento está haciéndole compañía a Braulio en el fondo de la laguna. Germán está al tanto de todo. A usted se cargo. En eso estoy, pierda cuidado. Servido su coñanza, Serena. Sí, señor. Yo no hablé por hablar, ¿eh? Pues a tener que darme unas cuantas explicaciones. Jégate, sin maldita. Por fin, papá. Un abrazo. Te he ido a que llegaste. No veía las ganas de verte. Sí, también. Y tenemos que hablar seriamente, Juanita. Pero muy en serio. Por eso le pedí a Marce que nos deje solos. Si tiene que ver con Aida, déjamelo hacer a mí primero, ¿de acuerdo? No, es que hay algo que tenés que saber. Y ya, Juanita. Antes que te lo digan otros. ¿Que no es mi madre? Cierto. No, no, no. Cierto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sabe lo que le pasó, estaré sin dinero. Cuando no sabe que las cosas le salgan bien, a uno le sale mal. Tengo el cajito de afuera. Señorita, ¿qué pasa? Amén. Yo tengo dinero, se lo presto y se después me lo devuelve. No, no, yo de todas maneras voy arriba, busco, no te preocupes. Pero señorita Ariadna, la está cerrando el cajito, se está apurada, en serio, yo le presto. Bueno, está bien, después se lo devuelvo, muchas gracias. No, de nada, pudiéndose lo que... Me sorprendes, me sorprendes de acordarme. Yo estaba seguro que vos estabas totalmente encariñada, que... Hace... hace tiempo... No es sencillo aclarar. Yo me sentía prísimo por no poder quererla. Me sentía fatal, cada vez que me abrazaba y me hacía amonía. Y me daban ganas de salir corriendo. ¿Por qué nunca me dijiste nada, hija? ¿Y qué quieres? Me sentía como un bicho incapaz de querer a su madre. ¿A cuánto hace de todo esto? Porque ayer me dijiste que yo le había hecho llorar, me hablaste de los mazapanes que yo te trajo de España. Yo no sé, pero es que me dio lástima que lloraras. Por una vez me pareció que lloraba de verdad. Trata de entenderme, por favor, por favor. Sí, 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 te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender lo que pasa? Es que... Es que sos tan chica como para... A ver, decime, ¿cómo fue que empezaste a sospechar de ella? Es que... Aida decía cosas. Cosas que no pegaban. No recordaba mi canción de cuna. No la supo cantar el abuelo antes de operar. Te presenté la misma que tu madre si cantabas. Tampoco recordaba si tuve paperas o sarampión. Ni a qué edad se me cayó el primer diente. Y... Y esta mañana le tendré una trampa. Sí, lo malo es que me estoy dando cuenta que precisamente por lo que me acabas de decir tampoco voy a poder volver a casa. Exactamente. Dime que no falta mucho, por favor. Creo... Juanita, creo que no. ¿Quieres mentirme, no? No. No lo hice nunca y espero no tener que hacerlo nunca en mi vida. Pero Juanita, por favor, que quede entre vos y yo ni a Merce. ¿Está claro? Ni al abuelo. Ni al abuelo. Ay, con lo apasionante que es lo que me va a costar. Bueno, que te cueste. ¿Está claro? Pero, por favor, te lo pido que me quiera ir de acá tranquilo. ¿Puede ser? Puedes hacerlo. ¿Sí? Te lo digo en serio. Que no soy una estúpida. Bueno, bueno. Bueno, perfecto. Vos pensás que esto es un secreto que tiene que ver entre vos y yo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que estoy muy solemne, que... Es que esto es importante, Juanita. Trato de decírtelo así porque nadie... Nada que ver. Como así es vosotros. No, explícame. Nada que ver. A ver, ¿qué te reías entonces? ¿Qué tengo manos en la cara yo? Tampoco, bobo. Es que... Pensaba... Que cuando te vi por primera vez... Yo supe sin la menor duda que eras mi padre. Y que... Con Aida... Jamás me pasó algo parecido. Jamás. No tengo miedo a que sufra, papá. Lo único que me haría sufrir de veras... Es que me faltabas tú. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a usted? ¿De quién estás hablando? ¿Otra vez le estás borracha? Sí, claro. Es increíble los momentos que le quitan borracha. ¿Qué, Matías? ¿Está paciente? ¿Estás hablando de Cecilia? Sí, por supuesto. Oh, lo siento mucho. Cecilia no está, ¿sabés? Y si hoy le diera un ataque de algo, hoy por hoy, antes de llamarte, dejaría que rey entre el piso, ¿sabés? Ay, mi amor, Ana, te juro que no veía nada de tener la siembra. Me hubieras venido antes. Ay, no, mi amor, no, que no pude, no pude, te juro. Dios, ¿sabés que no pude, pero no te quiero nada? Mira la cara que tenés. Mira la cara que tenés. Sí, sí, tiene una cara de estúpida, ¿sabés? No, mira, eso no mira bien, Ana. Ah, bueno, esa porque mira todo el mundo bien. Pobrecito es un inocente. Y todo el mundo la besa, la mima, le da la teta, le cambia los pañales. Pero es el mundo desde lo mejor que se va a enterar cuando crezca. ¿Me vas a contar qué pasa con Maxi? Mira que es largo. No importa. Ay, mi amor, ay, no, te juro que no veía la hora de tener la siembra. Si no hubieras venido antes. Ay, no, mi amor, no, que no pude, no pude, te juro. Dios sabe que no pude, pero no te creo nada. Hola. Mira la cara que tenés, mira la cara que tenés. ¿Qué, qué? Tengo cara de estúpida en todo, ¿eh? No, mira, ella me mira bien, Ana. Ah, bueno, ella porque mira todo el mundo bien. Pobrecita es una inocente. Si todo el mundo la besa, la mima, le da la teta, le cambia los pañales. Me parece que el mundo es de lo mejor. Ya se va a enterar cuando crezca. ¿Me vas a contar qué pasa con Maxi? Mira que es largo. No importa. No importa. No importa. Mira que es cierto. Mira que es muy diferente. Ya se va a enterar. Mira que es mucho más diferente. La agrupación de Yeramistas con Azur tiene agrado de comunicarle que su huracán de lo rodado ha sido galardonada con el primer premio de nuestra muestra anual. Rogamos a usted concurrido a nuestras oficinas. 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 Oficinas a concurrir. Sí, un segundo, por favor. Permiso, señor. ¿Puedo pasar? Sí, sí, cómo no. Vengo a retirar la bandeja. Está bien, por suerte contrataron gente. Si no, no sé qué haría sin vos, ángel mío. ¿Quieres una aspirina, un calmante? No, no, ya pasa, ya está. Me estoy acostumbrando. ¿No vio una carta por acá, señor? Me parece que me la dejé olvidada. ¿Una carta? No, no sé, apenas puedo caminar, estoy viendo. ¿Era importante? No sé, era para su señora. No, la verdad que no. Permiso, ¿eh? Sí, cómo no. Pero no te preocupes, que... ¿Lupín? ¿Lupín? ¿Dónde está este perro? ¿Lupín? ¿Dónde está este perro? Bueno. Hola, soy yo, hermanito. ¿Está todo bien? Bueno, cuando escuches esto, voy a estar volando a Bolaiguaichú con dos diosas, ¿eh? ¡Chau! 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 ¡Chau!